bienvenidos a un nuevo vídeo después de haber llegado con bien nos encontramos aquí en la frontera guatemalteca como se indica aquí en el mapa ahí nos encontramos pues emocionado de conocer una nueva región unas nuevas cosas unas nuevas costumbres nuevos lugares todo nuevo aquí andamos contentos y emocionados de conocer un nuevo lugar donde nos trajo la 57 aquí hay unas singularidades en la frontera casi la gente le gusta tiene el gusto por honda suzuki se llama motos de marca no porque tengan dinero sino porque saben que estas motos de estas marcas son para el puro aguante estos son los medios de transporte fronterizos conocidos como mototaxis pero son muy populares en muchos municipios también poblanos en la frontera ya con ciudad hidalgo ciudad hidalgo frente de tecúl humán son los las bicitaxis triciclos pero aquí están un poquito más modernizados y hacen su chamba de transportar a la gente con los mototaxis cuánto cobran el local 20 20 a cualquier parte de la población 20 pesos 20 pesos vamos a darnos una vuelta ahí me dice usted que por allá en la frontera estamos y por allá un guía que nos lleve aquí vamos con el cuando cuando usted no lo habría no puede ser este mototaxista comerciante aquí de la población borizaba frontera con guatemala mi gente está dando aquí un curso intensivo de manejo porque como no hemos descargado estamos pidiendo chamba de mototaxista primero me va a hacer la prueba de me va a dar las clases de cómo manejar el mototaxi se manejan allá con el con el puño izquierdo mira aquí como uno para aquí la primera es hacia atrás luego la segunda para adelante y la tercera para adelante y la cuarta para adelante ah ya vi entonces con el clutch también es aquel si este es el clutch que está aquí el acelerador de este lado este es el acelerador para los que quieran aprender mototaxis o cuando vayan a una parte y se lo quieran robar ya sepan como aquí está la pensión de descarga aquí son corralón donde llegan estacionan cobran aquí por meterse si cobran un no sé cuánto será pero es cómodo el precio ahorita les grabo cuáles son mexicanos y cuáles son guatemaltecos aquí está la frontera las fronteras sí ahí están los de la guardia nacional aquí es guardia nacional custodiando la frontera no más que no vamos a poder pasar ahí vamos a dar la vuelta está aquí inhabilitado porque estaba abandonada la frontera por la falta de aduanas de guatemalteo ¿guatemala no tiene gente o qué? no tiene aduanas no tiene lo de edificio no tiene nada por eso damos la vuelta y no funciona por el momento anoche estuve viendo que estaban pasando traer vehículos guatemaltecos sí, pasan muchos vehículos vi unos tordos de tres ejes ajá esta es la vuelta que damos ahí viene ay, sale una rama casi me lo tira sí no estoy feliz no estoy feliz pero no acabo de ir por el video mototaxi es aquí en Nuevo Rizaba, Chiapas mi gente mototaxi jaguares aquí se llama la unión de deportistas sí, así se llama mototaxi jaguares y este que la que vamos es el número 12 ¿cuántas unidades tiene el grupito de mototaxi? el grupo de consecuente esté con permiso y todos somos diez y hay nueve sin permiso nos está llevando al paso fronterizo un poquito clandestino ¿no? porque el que legal es el que está ahí donde pasamos al que pasamos hace dos minutos clandestino podríamos decir pero todo el mundo sabe que por aquí se pasa y supongo que la frontera guatemalteca debe tener más ¿no? y el único que conozco es el de ciudad hidalgo Chiapas ok allá en el río Suchate ah, está empezando la temporada de maíz transitar el maíz mexicano para Guatemala para Guatemala, exacto pero este maíz solo llegará a Guatemala o cruza no, viendo que cruza para Salvador, Nicaragua, Honduras probablemente hasta Panamá vamos a probarlo este muro blanco si puedes grabar los 10 límites de Guatemala ahí dice, mira, en esa en ese letrado ah, dice ahí límites aquí estamos en México sí, aún estamos en México vamos a entrar ahorita a Guatemala ahí están los muros pueden entrar los muros blancos esos puntitos son la división que hacen ahí para acá, México para acá, Guatemala ay, caramba, se siente diferente, don ay, no manchen se siente bien chido ¡Adiós, amigos! ¡Viva Guatemala! ya son transportes de Guatemala tiendas de Guatemala Guatemala, gente la torre de telefonía la telefonía ¿cómo se llama la telefonía de Guatemala? esa es Digo y esta es la de Claro Digo y Claro telefonías con eso tenemos internet pues, televisión el crecimiento nevorizaba veo, veo, veo que las construcciones porque la mesilla está muy, ya muy comercializada esta es nueva esta está en construcción los ternos se van a ir para arriba aquí, como en la mesilla o Ciudad Hidalgo exacto seguro va a ir a mi cara sí, sí, claro que sí estamos en Guatemala mi gente estas son las tienditas que le están construyendo sus locales ahí ah, ya se van a modernizar temporalmente temporalmente va para arriba, gente quieren invertir vénganse a la frontera Nueva Orizaba ahí hay mucha va a haber crecimiento aquí de dinero es una frontera nueva todavía no está muy poblada miren no está como la como Ciudad Hidalgo la mesilla que ya está ya está muy competido agroquímicos chapanes este guatemaltecos muy bien aquí vamos a retornar aquí vamos a retornar mi gente adiós guate adiós guate algún día volveremos a saludarte guate pura moto buena aquí en Guatemala pura Honda Suzuki Kawasaki Yamaha Honda y Yamaha la que domina sí Bullsart ah Bullsart es una necesidad esa tiene mucho futuro sí lo que estoy viendo yo luego es una nueva frontera una frontera de las que no están choteadas de las que mucha gente todavía no las conoce pasan muy pocos confrontados no hay delincuencia muy tranquilo pues dormimos bien tranquilo ahí en la calle donde nos quedamos no nadie le molesta sí viva Guatemala ya como está el quetzal ya como el quetzal ya 2.20 ya como está el cambio ustedes hacen el cambio de quetzales a 2.20 a 2.20 mi gente a 2.20 damos 2 pesos con 20 centavos para que nos vendan un quetzal así está la divisa vale más vale más el quetzal guatemalteco que el peso mexicano y eso que dice que ahora ya el peso es el super peso muy bien más andamos aquí gracias a todos nos vemos Josué mire te trajiste mi moto mi XR está allá mi XR 150 190 50 igualita que la que tengo saludos hermano retornando de nuevo retornando ya me puedes grabar donde es el límite de la república que extraño México me siento triste que lejos me encuentro de la tierra ay caramba sentí ya la alegría de estar en mi país se me borró la tristeza lejamos a Guatemala y ya regresamos un saludo para toda la persona que lleguen a ver lleguen a ver este video lleguen a ver este video que está siendo grabado desde la frontera ingeniero con Guatemala y México Nuevo Orizal un saludito por ahí vale mi gente hasta aquí el señor te repetimos su nombre Laureano Pérez Laureano Pérez ha portado cortés y amable aquí haciendo este recorrido mejores guías son la gente que vive en el lugar esos son los mejores guías turísticos como Don Laureano que nos ha dado aquí el tour por la zona fronterizada chula de video chula de video mi gente grabado desde una desde una mototaxi iba a decir cuatrimoto no vende trimoto trimoto mi gente coloquialmente llamado así como tuk-tuk ah mire coloquialmente llamado tuk-tuk tuk-tuk y le cuento un dato singular don Laureano allá en Mazatlán Sinaloa donde es mi esposa se les llama coloquial y podían coloquial a los taxis se llama pulmonías es lo distintivo y emblemático de Mazatlán Sinaloa las pulmonías cuando vaya a Mazatlán no deje de subirse en una pulmonía porque los carros están como estos descapotados y allá coloquialmente son las pulmonías y las caminetas que trajo ranquete que también pasaje les llaman purigas son caminetas Nissan adaptadas pero llevan música mucha música el sinaloense es muy escandaloso con la música yo estuve trabajando 14 años en Baja California en Tijuana y allí los medios de transporte se le llaman burras o calafias o calafias es el nombre oficial pero pues ya en otras palabras le llaman burras coloquialmente o casi o casi llegando a la vulgar casi llegando a la vulgar perfecto ¿os quieren atracar don Laureano? estamos en medio del atraco los piratas también quieren hacer de las suyas acá los piratas de las carreteras los piratas de la frontera si muy bien ¿y aquí cuánto paga de tu motocresista? ¿por comisión? ¿por día? este es mío no, pero tiene este chofer ¿no? si este lo maneja usted o lo da un rato para trabajar no, no lo voy a trabajar tengo dos pero yo mismo los mando muy bien vamos a entrar al parking de trailer zona de descarga conocido un poquito más un poco más duro para que lo capten el micrófono ¿cómo le dicen ustedes? estacionamiento pensión pensión exacto y este zona de descarga de aquí del ejido Nuevo Orizaba la frontera mire ahí va todo lo bajaron de un carro mexicano generador para encostalar y coser el maíz que estamos trayendo los mexicanos este es un carro guatemalteco mire Carlos guatemalteco la placa mire al guatemalteco como le gusta el Freyliner estuve platicando de la mesilla y casi todos tienen tres ejes pero este no este tiene dos están descargando el maíz aquí instalándolo saludos 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 para YouTube transmitiendo en vivo están conectados en vivo muchachos lo están viendo 150 mil personas 151 mil uno carro guatemalteco mire otro tres ejes cargadores guatemalteco también aquí ya se vino a meter este mire ya me brincaron en lo que vine a grabar ya me brincaron ya me tocaba venirme a meter ya se vino mi compañero después sigo yo si hoy salimos todos que regalas nos viene todo hile con los 200 pero si si no salimos mañana llegué antes que él no pero yo llegué antes que él pero como el que fui a escoger uno ahí no sé cuál es el que llegó antes no yo voy a porque tengo una boda tengo que irme en avión me voy yo lo arrimo para acá no sé como usted porque le gustó su madre pero su padre pero igual ustedes vamos a ver aquí están los amigos González una línea de transporte grande por allá de la zona poblana aquí hay mucho mucho amigo aquí hay unos amigos y de allá está mi hermano ya descargó otro carro guatemalteco aquí llegan las vendedoras a tomarles saludito a las vendedoras las que venden estaban allá están malditas carro guatemalteco carro guatemalteca miren también diferentes bien singulares no se parecen a la mexicana y como les gusta también el hino esta marca hino les encanta los amigos guatemaltecos y los pintan y los adornan bonito los amigos de huizcolotla poblanos de tepiaca se quedan cortos con los arreglos que le ponen los amigos ahí está otro se distingue con facilidad un carro mexicano a un guatemalteco totalmente y los chatitos tienen una potencia fortuna bien le dan durísimo recio los evitos manejados guatemaltecos eso no perdona tiene ninguna potencia muy bonita pues en lo que venimos a grabar ya nos brincaron gente ahorita vamos a ver qué hacemos porque tenemos que irnos a una boda a un evento entrando al pueblo de Nuevo Lizaba el comercio de Nuevo Lizaba una nueva veterinaria que va a entrar en funcionamiento todo está en crecimiento aquí todo está en crecimiento carreterías todo esto va para arriba mi gente quien quiere venir a invertir a poner algo a vivir a comercializar véngase a la nueva frontera que no está tan choteada Nuevo Lizaba Chiapas gente cerquita pie de carretera miren pura XR pura XR ahí está otra XR comentan que los costalitos estos le echan más de 100 kilos ahí están y los llevan esto vamos a ver si es verdad está aquí configurada a libras 12 libras con 47 2 2 con 12 a 200 medio kilo ahorita 2 quintales ahorita le hacemos la ¿cómo se llama? la conversión a kilos pero si medio kilo no si ahí está gente 212 libras cada libra pesa menos de medio kilo si son más de 100 kilos más de 100 kilos más de 100 kilos más de 100 kilos se cargan estos hombres son unos jules ¿y qué comen? ¿qué les da fuerza? puro maíz puro maíz mexicano estas son las placas centroamericanas este es un trailer es un tortón es un tortón puras llantas buenas son diferentes totalmente diferentes los carros guatemaltecos en carrocerías en todo son diferentes y les gustan mucho estos chatitos en la marca INO para que piensen que no sirven no son una hermosura dicen en economía y en potencia marca no no las conocemos en México vemos si este es mexicano este igual es un trailer de tres ejes es guatemalteco igual es guatemalteco si acá está viene la placa guatemalteca se parece mucho al mexicano pero no este no también tiene su gestión este se parece mucho a nuestra jaula no pues es nuestra jaula estos carritos los han importado atraviesan todo México los van importando y ya los meten a centroamérica y varios países son de los que anduvieron circunclando en Estados Unidos y aquí está la aduana inactiva y me explican que por razón de que no tienen personal guatemala guatemala pues está inactiva se requiere personal de un lado y del otro lado del lado de México sí pero del lado de Guatemala no hay personal para hacer el papeleo legal de las importaciones entonces como fuimos a ver ese ratito pues lo hacen por ahí por ahí se van los maíces aquí está el compañero Tarzán y aquí estamos los que venimos los que venimos a este épico viaje de traer maíz a guatemala mi gente mi respeto es para la técnica que ocupa para poder cargar más de 100 kilos y en que los amigos no tienen una corpulencia tan no son tan altos hay cabitos bien chiquititos como de uno un metro cincuenta y se cargan los 100 kilos se ve como si fuera fácil cargar estos más de 100 kilos impresionante cosas que solo vas a ver en Guatemala aquí son amantes de la marca Toyota mi gente mucho Toyota o marcas japonesas aquí en Guatemala otra cosa que se ve en Guatemala los vehículos super cargados super cargados de gente se ve mucho en Guatemala mi gente buen camino que lleguen bien otra cosa que hay en Guatemala la gente tiene mucho gusto por las motos japonesas Honda Yamaha Kawasaki y Suzuki me gusta les gustan las motos buenas a los hermanos de Guatemala mi gente pura moto de calidad wow mi gente cosas que no hay en México solo hay en Guatemala aquí ya cuatro puertas no le gustan cualquier cosas de vehículos a los amigos de Guatemala doble rodado mi gente jajajai y para acabarla mi gente come diésel la camionetita no come gasolina come diésel que cosas solo se ve en Guatemala estoy comprando una pasta de dientes pagando con un billete de 500 a ver que sucede ¿qué va a hacer la señorita? 30 pesos 30 pesos ¿cuántos quetzales vale? 500 no de la pasta 12 12 quetzales el lapito hace la conversión ¿tú también lo quieres en pesos o quetzales? 100 pesos ah mira mi pregunta si lo quiero en pesos aunque sale o en dólares lo estoy diciendo un rato por guate un poquito es diferente siempre son diferentes las cosas cuando están en otro país pues no nos ha tocado estar en muchos países una vez de indocumentados en Estados Unidos y aquí estamos de indocumentados en Guatemala pues como siempre nada nada es fácil a ver tiene sus complicaciones sus complicaciones no hemos descargado llegamos domingo 8 de la mañana lunes y hoy es martes 5 de la tarde y están empezando a descargar al pollito yo estoy aquí tal vez estoy aquí platicando con el futuro comprador guatemalteco que está algo húmedo ahí entonces él solo ocupa 40 toneladas y mañana probablemente me descargarían mañana ya es miércoles y en el estado de Puebla tengo tenemos una una fiesta una boda familiar un familiar muy cercano y estamos viendo que si nos vamos de raíz con alguien que descargue para no quedar mal con el evento y dejar la unidad aquí y a ver en qué otro día regresamos por él nada es sencillo nada es fácil todo tiene sus complicaciones sus dificultades y allá pues sigue el 660 solo le bajaron la media carga hoy no le han tocado la carga frontera de Guatemala aquí ya es México puro tritorton tritorton gente ahí está la aduana Guatemala y aquí ya es México Guate y aquí en México carro guatemalteco carro guatemalteco personal guatemalteco gente que no se raja cosas que hay en Guatemala y no hay en México el combustible es más barato en Guatemala aquí están los precios en galones al hacer la conversión sale mucho más barato gasolinería guatemalteca el gran jefe gran jefe apache saludos desde Guatemala mi gente saludos y como le hacemos la cuenta mi gente no sabemos cuánto le entró no sabemos le entró 127 galones el precio del galón está 28.95 y tenemos que pagar 3.705 quetzales nomás hagamos la conversión y listo saludo desde Guatemala muy buenos días gente amigos suscriptores amigos que nos ven por YouTube amigos que nos ven por Facebook seguimos aquí en la frontera estamos desde el domingo es día miércoles y aún que menos descargamos pero bueno vamos a a preparar los sagrados desayunos vamos a aprovechar que tenemos nuestra estufita hemos ido por unos implementos vamos a ver si suponemos que se ahorra aquí cualquier comidita nos está saliendo en 180 pesos cualquier comidita ahorita fuimos a gastar 100 pesos 100 pesos póngale 120 vamos a comer tres personas unos huevitos a la mexicana de vez en cuando ahorita pues no tenemos nada que hacer pues si se puede se puede que nosotros elaboremos los alimentos nos vamos a darle cebollita obviamente no debe faltar ya tenemos las tortillas por el aceite algo sencillito para la mañanita darle darle dale ok ay mi gente en el trailer la vida es más hermosa eso es Tokio mi gente que muere de hambre que quiere pero aquí cocinando desde Guatemala con nuestros hermanos guatemaltecos tenemos conectados 150 mil personas saludos a los 153 mil ya subió la cifra que están conectados con el amigo trailero las aventuras del ramidito mi gente ahí los dejo un ratito porque se me va a quemar mi desayuno continuamos esto va a quedar riquísimo mi gente riquísimo se lo integramos que chublada que bonito que bonito es la cocina sale va a quedar riquísimo mi gente el ingenio del trailero hemos quitado esta superficie del trailer es una planchuelita y vamos a calentar nuestras tortillonas que las acabamos de comprar frescamente desde el día de hace tres días desayunando en Guatemala mi gente un recuerdito aquí para cuando ya no estemos en este planeta tierra después del mostaza del amigo Omar y se ponga a llorar momentos de la vida que nunca se repiten mi gente la vida no tiene repeticiones los instantes son únicos se quedan en la memoria del corazón cosas que solo hay en Guatemala aquí hay muchos camiones con tres ejes Thornton o Tritorton con tres ejes esto no lo hay en México cosas que solo hay en Guatemala río Lacantún Chiapas este río corre hacia allá ahí está la frontera de Guatemala kilómetros y kilómetros más abajo estas aguas se unen al río Grijalva que pasa por las ciudades de Villahermosa Tabasco y desemboca en el Golfo de México aquí tiene un color bonito verde transparente la dulce viene de muchos municipios para allá arriba de Chiapas va para allá entra a Guatemala zonifica con el Grijalva y ya Golfo de México así es mejor ahora todo llegara burlador el es también lo que broken Perdón Las divertidas cubres de Mazata y las peligrosas cubres de Mazata. El GTN y el Pico de Mazata. El GTN y el Pico de Mazata. Otra aventurita más. Una transferencia de gente de personal. Me vine de Raíte con mi hermano desde Isla Veracruz. Y ahora me voy a pasar con otro compañero. Dejé mi carro a Jenny de la Veracruz por razón de que nos tuvimos que venir a una boda. Las cosas que hacemos los traileros. Y ahora me voy a pasar de... Chalán con Don Gamaliel, Don Gamaliel. Estamos con otro compañero. Ya saben que el trailer... Nunca le faltan los Raítes. Va y viene y viaja del mundo. No, 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 no... Ya saben que la verdad es su work. No, 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 no. Pero no, no... ah buscando un ángulo pero tengo que parar y voy a seguir tus palitos ¿Dónde lo tienes? Ah, con el vidrio, para que tu? ¿Cómo le hago pasar eso? ¿Qué tenías para darte? ¿La revió? No, 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 no. Lejos, más lejos. ¡Ay, no me haces el arbolito! ¡Ay, quédate, quédate! ¡Hola, Choc! ¡Ay, quédate! Hasta allá llega su celular. Hasta allá llega. Hasta allá llega como a 5 centímetros.